Música Me enorgullece mucho que el Ayuntamiento de Montijo me haya otorgado el premio porque me ayuda a conseguir mis metas y seguiré esforzándome para él. Cuando me dijeron que había ganado el premio, me sentí muy contenta porque no me lo esperé para nada y la base del premio trata sobre que quede su campeona en el Campeonato de España de este año, Cadete, y tercera en el Internacional de Portugal. Música Música Muy bien, gracias. Quiero agradecerle el premio al Ayuntamiento por haberse fijado en mí y haberme lo otorgado, al Gimnasio Córpore porque ha sido mi segunda casa desde que era chica, a mis compañeros de judo por haberme ayudado a entrenar y haber conseguido todas mis metas, a mis padres y a mis abuelos por haberme apoyado hasta cuando yo no era capaz de seguir, y al pueblo porque me he criado aquí. Música 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 Música